Así es y bueno de inmediato vamos a comentar estas principales informaciones, todo lo que fue noticia desde ayer y por supuesto nos toca dar seguimiento como es el inicio de los trabajos de demolición de la pared que se derrumbó en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero en su intersección con la avenida Máximo Gómez. Entonces según vemos y a través por supuesto de redes sociales, medios de comunicación no se ha demolido por completo, se encuentran las grúas y demás, ahí estamos viendo parte de las imágenes de lo que se vivió este sábado aquí en la República Dominicana, de verdad que una situación que hasta cierto punto muchas personas les agarró desprevenidas porque no advirtieron sobre la cantidad de lluvias, que se esperaba, solo dijeron se espera mucha lluvia pero mucha lluvia pues puede ser mucho menos de lo que se vivió el sábado y pues entendemos que en ese sentido quizás esperábamos un poco más de las autoridades dominicanas. Violeta para puntualizar en eso a lo que estás haciendo referencia precisamente para que ustedes fiel teleaudiencia comprendan exactamente cuáles fueron las dimensiones que se esperaban y qué fue lo que se registró, recordamos todos las lamentables lluvias y lo que esto produjo el 4 de noviembre del año pasado. Pues bien, este sábado cayó aproximadamente un 60% más de agua de lo que cayó el 4 de noviembre pasado que ya vimos las víctimas letales que produjo aquel hecho de hace un año. En este sentido, ¿qué debemos pedir y exigir como sociedad? Si hace un año ocurrió. Si venimos hablando de un cambio climático, señores, que cada vez está afectando más al mundo entero, pero especialmente este sector, esta región, por ser una isla, por supuesto que vamos a tener esta incidencia como cada año se espera hasta el 30 de noviembre de lo que es la temporada ciclónica. Entonces, previsión, planificación, eso es lo que nos hace falta. Si hace un año ocurrió, si se esperaban unas lluvias, bien es cierto, se esperaba solo 200 y tanto de milímetros, no los 431 milímetros que tuvimos, pero igual se tenían que tomar las medidas al respecto y lastimosamente no se hizo. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo, Gaby? ¿Qué está ocurriendo, Violeta? Que se está exigiendo la responsabilidad. ¿Sobre quién recae la responsabilidad por estas vidas que se perdieron? Todos, con lo ocurrido en la 27 de febrero, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque cualquiera pudo haber sido. Pudo haber sido nuestro director, ni Dios lo quiera, pudo haber sido una de nosotras, pudo haber sido usted que está viendo este programa. Hasta que el ciudadano no reclame sus derechos, lamentablemente esto seguirá ocurriendo. Así mismo, muy lamentable y también porque previamente y desde hace un buen tiempo, ciudadanos habían enviado un mensaje a las autoridades pertinentes para que esto hubiese podido ser solucionado con tiempo y no tuviéramos que estar hablando y lamentando la tragedia del pasado sábado, señores. O sea, que es lamentable que no se tomaron cartas en el asunto, que no se hicieron los arreglos necesarios para que esto no ocurriera. Por otro lado, también muchos artistas, celebridades, pues se han solidarizado como siempre, como es el pueblo dominicano y con su país, pues recolectando raciones de comida, como uno de ellos es el Alfa, quien fue a su Herrera, donde residió durante muchos años ahí, donde todos estos ciudadanos regalando, donando raciones de comida a los más necesitados. Ahí lo vimos ayudando bastante a esta zona, que fue una de las más afectadas, lamentablemente, del territorio nacional o del Gran Santo Domingo. Ahí estuvo el Alfa y también otro de los eventos que se llevará a cabo mañana, 21 de noviembre, que será en el Madison Square Garden, donde varios artistas, no solo dominicanos, sino también puertorriqueños, se estarán dando cita por allá, pues todos los recursos recaudados serán donados para los damnificados o las personas necesitadas después de estas lluvias aquí en nuestro país. Enhorabuena y qué bueno que República Dominicana, por supuesto, cuenta con personas de buen corazón, que queremos hacer lo mejor y que como siempre vamos a salir de esto con Dios por delante. Y precisamente en esta línea de información debemos decir que la ONAMED ha llamado alerta al pueblo dominicano, al territorio nacional, porque lastimosamente las lluvias seguirán causando inundaciones, además también deslizamientos de tierra. No en vano hemos observado que en la avenida Malecón, precisamente en los alrededores del puente flotante, debo decir, lamentablemente ya se han dado deslizamientos de tierras esta mañana. Así que por favor, muy atentos, los desplazamientos continuarán, porque la tierra lamentablemente con esta cantidad de agua que ha caído está muy vulnerable y puede tener cualquier tipo de movilización. Así que por favor, si usted conoce personas que todavía estén en zonas de peligro, alerteles al respecto, porque esta situación aún no ha pasado. Pero preferimos nosotros desde acá, como medio de comunicación responsable, hacer que ustedes intenten prevenir para posteriormente no tener que lamentar. Así mismo, yo creo que entre las recomendaciones, Beba, que tenemos que hacer hoy es que si usted no tiene nada que hacer en la calle, por favor, preferiblemente quédese en su hogar. Las instituciones escolares, las escuelas no estarán dando clases. Es por de qué reto, ¿verdad? El presidente Luis Abinader, no se estarán impartiendo clases. Después, el Ministerio de Educación sí dijo que los colegios privados que se encuentren en condiciones, sí podrán pues impartir las clases normalmente. Pero, señores, si usted no tiene nada que buscar en la calle, no lo haga, porque miren cómo todavía continúan las lamentables consecuencias. Deslizamiento de tierra en una zona en que todos transitamos, o sea, en el mismo malecón, cerquita del puente flotante. Vamos ahora a saber cómo continuarán las condiciones climáticas para República Dominicana. Adelante. 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 Adelante.